Hola, soy Daniel Couso, uno de los formadores de Platform Developer. Platform Developer es nuestro curso pensado para que conozcas las posibilidades que la plataforma de LightRay te ofrece de cara a sustituir, extender y adaptar los comportamientos predefinidos del producto a los requisitos de tus proyectos con el mínimo impacto tanto en su rendimiento como en su mantenibilidad. Para ello, durante tres días estudiaremos, desde un enfoque teórico práctico, las tecnologías necesarias para entender y aprovechar los elementos que constituyen la arquitectura de la plataforma tales como son los módulos, servicios y componentes de OSGI. También analizaremos los principales puntos de extensión que la plataforma pone a nuestra disposición en áreas tan diversas como la configuración de aplicaciones, la personalización de la capa controladora, de la capa vista, de servicios, de persistencia, entre otros. El curso Platform Developer está destinado principalmente a desarrolladores y responsables técnicos que quieran profundizar en el conocimiento de la plataforma para tomar las mejores decisiones de cara tanto a agilizar los desarrollos de sus proyectos como a satisfacer sus requisitos. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.